que tal amigos gracias por visitar nuestro canal el día de hoy les platicaré de la vida y obra de roberto ramírez garza conocido en el ambiente artístico como beto el boticario un actor y comediante regio montano recordado por su icónico personaje de mago en el famoso programa la carabina de ambrosio lamentablemente no todo fue comedia en la vida de beto debido a que su padre mago y ventriloquo conocido como el conde bobby perdió la razón luego de que una persona malintencionada le cortara la cabeza al muñeco que era su herramienta de trabajo mismo con el que el conde bobby se mimetizaba en cada actuación cuenta la historia que después de este duro episodio en su vida el padre de beto fue recluido en un hospital psiquiátrico donde tiempo después murió motivo por el cual beto tuvo que trabajar para sacar adelante a su familia su primer empleo fue en una botica siendo de ésta donde adoptó su nombre artístico en el año 2007 beto armó un escándalo al confirmar que había sido novio de la jovencita adriana alabat cuando éste se presentaba en el teatro blanquita y después de su mamá chuty rodríguez quien fue su pareja por tres años en 2009 beto murió y a sólo dos semanas de su fallecimiento se desató una guerra de intereses monetarios entre sus hijos ya que en el testamento del actor únicamente fueron heredadas sus tres hijas mujeres no dejando absolutamente nada a sus dos hijos varones despertando la duda de si dicho documento era verídico roberto ramírez garza nació en monterrey nuevo león el 19 de agosto de 1931 conocido como beto el boticario fue un actor y comediante mexicano recordado sobre todo por su participación en el programa de televisión la carabina de ambrosio inició su carrera en 1948 y seis años más tarde recibió un premio ariel como mejor actor revelación por la película el buen ladrón en 1952 emigró a tijuana como parte del grupo musical los braceros pero una vez que éste se disolvió decidió lanzarse como solista años después llegó a la ciudad de méxico donde conoció al productor enrique hernández quien lo invitó a participar como actor de reparto en la que sería su primera película caras nuevas dirigida por mauricio de la serna y en la que compartió créditos con sergio corona y alfonso arau posteriormente en 1956 actuó en la cinta el buen ladrón por la cual recibió un premio ariel en la categoría de mejor actor de cuadro gracias a su papel del chafira a partir de ese momento y hasta 1975 apareció de manera constante en 48 producciones nacionales entre las que destacan el toro negro aventuras del látigo negro suicidate mi amor santo contra el cerebro diabólico tres palomas alborotadas y el águila descalza en 1972 el conductor raúl velás le pidió que se integrará al programa musical y de variedades siempre en domingo en donde desarrolló varias de sus facetas como comediante al presentarse como cantante ventrílocuo y mago esta última actividad fue la que lo dio a conocer entre el público mexicano y el resto de américa latina principalmente a su actuación en la serie cómica la carabina de ambrosio transmitida de 1978 hasta 1987 con más de 57 años de carrera artística beto el boticario también tuvo una historia como actor de telenovelas sobresaliendo títulos como gotita de amor azul y la dueña el 28 de julio de 2009 roberto ramírez garcía famoso por el papel de beto el boticario murió debido a que una herida del intestino grueso se le gangrenó luego de haber sido operado del colon la noticia de su muerte trajo tristeza y consternación a sus seres más cercanos quienes a pesar de su estado de salud tenían la esperanza de que lograra sobreponerse a la enfermedad que lo aquejaba a escasas dos semanas de su muerte la familia se enfrentó por la herencia ya que en esta sólo fueron tomadas en cuenta las mujeres mientras que los hombres no entraron en el testamento uno de los hijos varones de beto comentó para un medio de comunicación que buscaría un buen abogado para que corroborara la firma del testamento de su padre pues dijo quizá esté alterada y continuó diciendo independientemente de que no me haya tocado algún bien inmueble me corresponde algún recuerdo de él como una camisa pero se repartieron todo entre ellas tres incluyendo las cenizas de hecho sacaron todo de la casa de mi papá señaló haciendo referencia a sus hermanas gloria silvia y mónica a las que calificó de buitres y bueno amigos esta fue una breve semblanza en la vida y obra de beto el boticario agradecemos el favor de su atención y los esperamos en un nuevo vídeo